bien un nuevo grupo funcional son los ésteres los ésteres tienen esta estructura un rc o y luego otro de reprima otro radical y vamos a ver cómo se nombra la parte rc o se nombra usando un prefijo que indica el número de carbonos que contiene incluido el cebo y haciéndolo terminar en alto y luego el otro resto se dice de lo que sea y lo vamos a verlo con un ejemplo que más sencillo por ejemplo esta molécula y tenemos el resto ato que contiene cuatro carbonos incluido el ceo por tanto es butanoato butanoato de que de metil o este este contiene el resto co contiene dos carbonos por tanto es etanoato de que de metilo o también acetato de metilo recuerda que el ácido carbonsílico con dos carbonos era el acético pues en su sal es el acetato de acuerdo acetato de metilo ahora vamos a hacerlo al revés ahora nos van a dar el nombre y vamos a escribir la forma propanoato propanoato son tres carbonos incluido el ceo por tanto de h3 de h2 ceo de metilo pues ch3 acetato de edilo acetato recuerda dos carbonos ch3 ceo de etilo también dos carbonos pues ch2 ch3 vamos a por las amigas las amigas son moléculas que acaban en su extremo tienen el grupo con h2 y se nombran sencillamente con el prefijo del número de carbonos acabado en amigas que acaban en su extremo por ejemplo la propana amigas pues contiene tres carbonos 1 2 y 3 y ese tercero es el grupo con h2 y simplemente completamos con hidrógeno los cloros butanamida pues boots son cuatro carbonos y en el último ponemos el grupo con h2 y en el 2 hay un cloro recuerda siempre que empezamos a contar por el extremo en el que está el grupo amigas igual que hacíamos con los ácidos carbosílicos y simplemente completamos por el hidrógeno en tres en amigas cinco carbonos y en el quinto ceo en h2 y en el carbono 3 empezando por el grupo ceo en h2 me hace un doble enlace lo ponemos ahí y completamos con hidrógeno 3 1 1 y 2 bien otro ejemplo 2 cloro 3 metil butanamida butanamida 4 carbonos 1 2 3 4 y en el cuarto amigas con h2 y luego empezando por ese extremo el carbono 2 tenemos un cloro y en el 3 un metilo un solo carbono y completamos con hidrógeno 3 1 1 y 3 en el metilo ahora vamos a hacerlo al revés ahora nos van a dar la molécula y tenemos que escribir el nombre pero en esta molécula es una amida que acaba en ceo en h2 y contiene seis carbonos por tanto es la hexanamida o ésta que contiene cuatro carbonos y es una amida por tanto será but lo que sucede es que contiene un doble enlace empezando en el carbono 2 por tanto será but dos en amida o ésta en ésta la cadena principal contiene cuatro carbonos por tanto es butanamida y en el carbono 3 nace un medilo pues decimos 3 metil butanamida